Y yo... Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Resquido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real No parece natural, letal Así te pones a bailar Y que te pongas freno cuando te pones sudado Mámalo yo, pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión, sin bajar la presión Tu sudor no tiene que respetar el corazón Soy vampiro bien demente En lo oscuro y sin la gente Despacito y brucamente Amarradito bien demente Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Está picadita, una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, una mordidita de tu boquita